la nueva cortina del canal muchas gracias a homero alonso gran productor de hamburgo después de dejar las redes de él para que lo sigan hace muy buena música y es un loco que se dedica a todo esto de la producción también como yo le encanta y bueno está ahí en hamburgo así que tenemos ahí una base en alemania vamos a ir con otra reacción entonces otro pedido al apartado comunidad y en los directos vamos como la fuerte que se sepa nuestro amor vamos a ver si nos dejan subir porque esto es un tema que lo sacó hace poquito creo así que creo que no sé si estoy equivocado puede cambiarlo en los mensajes creo que este es el tema que hizo con con el mexicano no hizo que hizo con un fit no estoy seguro no pero es la sonoridad es súper mexicana no es como una ranchera totalmente pero pero creo que lo hizo que es un vídeo que sacó hace poquito después díganme de esto es desde el teatro frufru se ve que no es en pandemia porque no hay no hay gente pero está espectacular vamos a ver si nos dejan subir porque le tengo miedo no hay mucha calidad y es nuevo está acá en camusa también están todos todos los chilenos ahí de exportación impresionante esta chica digamos fíjense como cambia totalmente te parece 10 cantantes en una esta chica es impresionante como se mete en la piel parece una mexicana es una mexicana impresionante no y como en esta en esta canción está basando muchísimo en la pronunciación como cambia totalmente y se pone como un artista que es en cada canción a lo que requiere cambia la pronunciación ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte que a estas alturas que tiene mi vida llegué a conocerte yo creo que ya todos los que están mirando y me saben de mis reacciones que yo ya saben que voy a mirar el micrófono a que a que a que a que distancia lo va a tener no y como lo maneja es una capa tremenda no y y que buena que es que buena que es que que tremendo deja todo el escenario eso es eso es lo lo hable de esta chica que en cada vez que la veo no importa que sean que haya tres personas diez cinco se deja igual el alma en cada en cada canción es una cosa que da gusto digamos ir a verla debe ser el hermoso ir a verla porque sabes que lo va a ser que si es por ella deja todo deja todo y lo hace en cada concierto impresionante nada me falta la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor ya les voy a contar que muero por verte que grande es mi suerte no sé que estas aventuras que tiene mi vida llegué a conocerte nada me falta la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión no, no, es tremendo, es tremendo deja todo, deja todo en cada canción porque en una te podés guardar no, esta no, no tiene, no tiene, no existe para ella eso, cada cosa deja el alma impresionante y lo que digo, esta chica puede hacer una película tranquilamente que va a ser un exitazo es una tremenda performance hace acá arriba del escenario, es una actriz en toda, en toda, en toda regla es impresionante, es completísima hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor nada me falta la gente lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión hay que decirlo de frente que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor buenísimo, buenísima interpretación, vamos a ver si nos dejan subir porque me encantó, es hermosa esta canción es hermosa esta canción y como se pone en cualquier personaje, parece que está nacida en Tijuana es increíble esta mujer como se compenetra en cada performance que hace, es una hermosura es una hermosura, vamos a ir entonces con otras reacciones, muchas gracias a todos ya vamos a hacer 40.000, esta noche tenemos un directo a las 21 horas de Chile 21 horas de Argentina, 18 de México y 1 de la mañana aquí en España, así que estén atentos el martes tenemos una entrevista, ya está cerrada ahora voy a poner a hacer los carteles, así que va a haber otra sorpresa y el miércoles tenemos el directo de Dimash el Dears Day, para hacer la segunda parte del en vivo de Nueva York gracias gente y arriba de Richie